¡Ahhh! 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 Quiero compartir, Lucía, hoy y hoy! Quiero desatir el sol y despeño Quiero caminar y correr a tu lado Quiero cruzar y encontrar solas contigo Pero hay una hermosa que caes con tu amor Quiero desatir el sol y despeño Quiero compartir esos y sus míos Quiero entender todo contigo Quiero desatir el sol y despeño Quiero desatir el sol y despeño Tu mente y cantar con él Cada paz me ha dejado de despeño Quiero desatir el sol y 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 despeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!